Ay dolor Ya vuelve mija, ya vuelve Sé muy bien que me he equivocado Porque en ella nunca encontraré Ese amor que tú me diste ayer Sé también que soy un fracasado Y reconozco que muy bella es Pero no te llega ni a los pies Como pude haberte dejado Que pensaba si aún te amo Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Te lo pido esta vez Arrodillado a tus pies Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Ya no soporto este dolor Me declaro perdedor Mi vida vuelve Sé muy bien que soy un fracasado Y reconozco que muy bella es Pero no te llega ni a los pies Como pude haberte dejado ¿Qué pensaba si aún te amo? Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Te lo pido esta vez Arrodillado a tus pies Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Yo no soporto este dolor Yo no soporto este dolor Me declaro perdedor Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Te lo pido esta vez Arrodillado a tus pies Mi vida vuelve, vuelve a mi lado Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor Me declaro perdedor Mi vida vuelve, mi vida vuelve